Testimonio de Máximo Liriano Nuestro Señor Jesucristo me ha estado dando muchas revelaciones por más de 20 años, y de esos años me ha dado 20 en Puerto Rico, que son los años que llevo en esta isla. Soy de República Dominicana. De estas revelaciones, una de ellas fue en el año 2012, cuando el Espíritu me saca de la habitación mientras dormía, hacia afuera. De repente miro al cielo, al este, por encima de San Juan, y veo el sol un poco rojizo, pero de repente veo que sale un enorme cometa del sol, y yo le digo a la gente, miren, un enorme cometa sale del sol y viene hacia la tierra. Pero dejé de mirarlo, y detrás de la casa donde yo vivía en Atorrey, veo a un hombre que llevaba dos bueyes enyuntados arando la tierra, como si fuera a sembrar. Yo me pongo al lado izquierdo de él. Mientras él continuaba su arado, yo hablaba con él, pero en una miro hacia el cielo, poniendo mi vista en dirección hacia el sur, y pude ver una llama de fuego que alumbraba el cielo, y dije, miren, cayó entre Ponce y Mayagüez. De inmediato veo una gigantesca ola que viene subiendo por Arecibo, llegando por Bucanan, llegando hacia San Juan, y donde yo me encontraba, la ola llegó a donde mí, a la altura de mis tobillos, en mis pies, y no me tocó con sus fuerzas. Dios les bendiga a todos, y siempre orando. Amén. A él sea la gloria. El Señor lleva tiempo confirmando este juicio a innumerables siervos, atalayas, niños, personas de todas edades, incluso a no creyentes, y de muchas nacionalidades. Muchos de ellos ya habían recibido revelaciones, sueños y visiones antes de que Efraín Rodríguez y otros profetas hablasen de este juicio. No es posible que todos se hayan inventado la misma historia. Incluso muchos de ustedes que leen y escuchan este mensaje han recibido sueños, confirmaciones, revelaciones, lo saben, y se han quedado callados por miedo a la opinión de su pastor, congregación, familia, cónyuge, amigos, o porque prefieren pensar que fue imaginación suya. Lea Ezequiel 33, hermano o hermana, y anuncie lo que tenga que anunciar. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Regrese a sus brazos si está apartado. Alerte a otros, y no se confíe de que se va en el arrebatamiento y en que usted no verá juicio simplemente por decir Señor, Señor. En muchas ocasiones en la Biblia, Dios anunció a su pueblo antes de ejecutar juicio para que se arrepintieran y se preparasen. Dios es amor, pero también es fuego consumidor contra el pecado y la maldad impenitente. Humíllese ante Él y pregúntele si esto viene de Él. La fecha de cumplimiento de este evento le corresponde sólo al Señor, no a los hombres. Vea los enlaces a videos y artículos debajo de este video, incluyendo videos acerca de cómo no apoyamos ni publicamos fechas y cómo aprendimos la lección al erróneamente publicar en el pasado un lapso de tiempo para la caída del asteroide para el 2014. Pedimos perdón en el pasado y volvemos a hacerlo, pero enfatizamos que nuestro error y el de otros no invalida la profecía, sólo invalida las fechas. Los testimonios que vemos, escuchamos y recibimos a diario testifican que el Señor continúa hablando y advirtiendo acerca de este evento inminente. Los preparativos mundiales de los gobiernos y la élite mundial con sus refugios, almacenes, bunkers, órdenes masivas de suministros, medicinas, agua, armamentos, movilización de militares, tropas, arsenales, también son prueba de que esperan algo grande a nivel global. Y vea los enlaces debajo de este video que muestran esos preparativos. Para que usted pueda imprimirla, fotocopiarla y repartirla y así advertir a otros. Dios los cuide y los amamos en Cristo. Amén.